Buenas tardes. En cabina se encuentra con nosotros, nos acompaña la doctora Rosa Chávez que es psicóloga experta precisamente en temas de pareja y pues muy ad hoc la visita que nos hace el día de hoy para hablar pues de todo lo que encierra esta fecha en la que la gente pues anda muy amorosa, se emociona y todo eso y esperemos que le dure más tiempo que no nada más sean las 24 horas del 14, pero ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Pues hoy es un día de una gran derrama económica, ¿no? Especialmente para los que cultivan flores y los que fabrican chocolates, ¿no? Que es lo que más se regala en este día y luego los que se van a los hotelitos y demás, ¿no? Ah, sí, al rato ya vemos que a veces hay hasta filas, ¿no? Entonces, sí, es un fenómeno el 14 de febrero. Que se vuelva la república amorosa después de que ya pasamos las pre-campañas. Sí, la república amorosa. Ya me hizo acordar de ya sabe quién, entonces, con esa república del amor que tenía hace seis años. ¿Cómo asume la gente precisamente estas fechas y por qué se genera visto desde el punto de vista académico? ¿Por qué reaccionan así a una fecha como el 14 de febrero? Bueno, pues todo es comercial, ¿no? La mercadotecnia sabe cómo hacerlo y entonces, pues, el Día de la Madre y Navidad y, bueno, ya ahora también el Día del Padre, pues esta es otra de las fechas a la que se le ha dado, pues, mucha mercadotecnia. Mucho tiene que ver con los norteamericanos, ¿no? Que ellos le han invertido mucho para que este día se mueva la economía, ¿no? Son de esas culturas, digo, de eso que nos va heredando la cultura anglosajona, ¿no? Que adoptamos nosotros como si fuera. Bueno, por puro, inmersos en el consumismo, ¿no? Es que hay que comprar y comprar, ¿no? Pero a mí me gustaría decirles qué sucede en las parejas, ¿no? Qué es esto del enamoramiento, cómo se da y con el tema de los opuestos, ¿no? El enamoramiento tiene como ciertas reglas que luego casi nadie las sabe, ¿no? Primero, está dado por opuestos, ¿no? Nosotros como occidentales necesitamos relaciones de apuestos, ¿por qué? Para complementarnos. Exactamente, o sea, un opuesto es eso, precisamente, no una especie de complemento. Es para complementarnos, ¿no? La manera de complementarnos puede ser de forma neurótica o una forma en que los dos tengan crecimiento o que haya estancamiento, pero de una manera se complementa. Esto no sucede tanto en los que llevan la, en los que viven en Oriente, en los que meditan, porque hay una meditación del conocimiento interior. Y nosotros como no tenemos eso, sino todo es hacia afuera, entonces nuestro inconsciente busca a alguien que me complemente, pero sin darnos cuenta, porque el consciente no tiene que ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, el consciente y se da sobre todo en las mujeres, y más como de mi edad, cuando estábamos niñas, ¿no? Pensábamos en ese príncipe azul, ¿no? Y luego lo identificabas, pues, como en las películas. Y el galán de telenovela y todo eso, ¿no? Sí, ¿no? Así como muy guapo, ¿no? Y los hombres también, ¿no? Una mujer así muy guapa. Y resulta que con la que estás viviendo, pues, no tiene nada que ver con eso, ¿no? O sea, ni es la rubia o la de ojos azules que pensaste, es morena y dices, ¿pero por qué no? Y entonces ves mucho una pareja, un moreno, con una rubia o una blanca, ¿no? Por ejemplo, en mi familia se da mucho eso, ¿no? Mi papá era moreno, mi mamá muy blanca, yo repetí, y así, ¿no? Es, este, bueno. Es buscar el opuesto. Sí, pero eso como que no tiene mucho que ver, ¿no? Entonces decía, está dada por opuestos. ¿Cuáles son estos opuestos? Es un extrovertido con un introvertido, ¿sí? Un pasivo con uno más activo o con uno agresivo, ¿no? Siempre uno está calmando al otro, ¿no? Este, otro es uno muy intelectual y otro, ¿no? Que, que este, se le da todo sin haber ido a la universidad siquiera, ¿no? ¿No? O que tiene esa inteligencia emocional, esa intuición que a veces el otro, el que tiene hasta doctorado, se le va. O sea, ¿por qué? Porque nomás se fue por una línea. Y el otro, bueno, pues tiene ese panorama que nos da la intuición, esa sabiduría que traemos en el inconsciente, que no le damos la, la importancia, ¿no? Entonces, cuando inicia esta relación, bueno, se siente que están, el enamoramiento es estar fuera de la realidad. ¿Quién está fuera de la realidad? Bueno, los políticos, ¿verdad? Para empezar, pero lo otro es los que tienen algún trastorno mental. O sea, uno de los principales síntomas de alguien que tiene un trastorno mental es ese, que está fuera de la realidad. Entonces, de pronto se encuentran aquellos dos que no saben ni cómo porque puede ser que lo viste no sé dónde. Ahora esas relaciones que se dan, este, por internet, pues la verdad cuando ya se ven, muchas veces aquello no funciona, ¿no? ¿Por qué? Porque te mienten o porque ni siquiera lo tienes ahí. Entonces, el inconsciente trabaja de una manera que así como que todavía no. Además, escribir y hablar son funciones que se hacen de manera distinta, ¿no? En cuanto a la proyección del lenguaje. Pueden escribirte muy bien y a la hora de que empiezas a platicar con la persona, no se puede expresar igual de manera... Esto le sucede mucho a los introvertidos. De hecho, cuando van a consulta y que, bueno, no pueden expresarle al otro qué es lo que siente porque hacia uno que es muy, muy extrovertido, el introvertido más se cierra. Entonces, muchas veces yo les recomiendo y les digo, bueno, escribe lo que le quieres decir. O, por ejemplo, a sus hijos. Hay papás que no tienen comunicación con sus hijos, que no la tuvieron desde niños, llegan a la adolescencia y están bloqueados. Entonces, yo les digo, hazle una cartita a cada uno de ellos y dile lo que no le puedes expresar, ¿no? Otra forma de comunicarse es, bueno, simplemente tocarse, ¿no? O sea, yo les recomiendo, le digo a un extrovertido, si está viviendo con una pareja introvertida y no se pueden comunicar, le digo, simplemente tócale la mano y espera su respuesta, ¿no? Espera que conteste porque luego el extrovertido, cuando está muy acelerado, no le importa. O sea, hasta habla, habla, habla y el otro se bloquea, ¿no? Entonces, hay ciertas maneras de comunicarse ahí. Luego, por ejemplo, uno que es muy agresivo, se prende de todo tan fácilmente y entonces el otro siempre le está, se vuelve un bombero porque siempre está echándole baldes de agua fría, pues como para que se calma. Calmarlo. Sí. Entonces, bueno, volvemos. ¿Cómo se da el enamoramiento? Uno. Primero, es inconsciente, ¿sí? No tiene que ver el consciente ni tu plan que tú hiciste conscientemente. Es inconsciente, está dado por opuestos y se da en ambas direcciones. Entonces, tú dices, ¿pero cómo fue ese flechazo, no? Eso que hablan de que Cupido y eso, ¿no? Entonces, ¿qué fue? Ese inconsciente nos dio una mala jugada o nos dio una buena jugada. Y otra cosa es que está también dada, depende de nuestra historia familiar, ¿no? Resulta que se parece... Que necesitamos patrones. Patrones como la dificultad que yo tuve con mi madre o con mi padre, ¿no? Este, sin darte cuenta, el otro resulta que tiene... Oye, es tan parecido a aquello que tú no puedes ver. Y hay una frase que dice, lo que no puedes ver en tu casa lo tienes, ¿no? Todo aquello que no hemos podido resolver, todos los asuntos aquellos que quedaron así, al aire de nuestros padres, lo volvemos a repetir con la pareja. Lo curioso es que a veces se divorcian o se dejan, como novios o se dejan, y la siguiente pareja es... Tiene las mismas características. Otra vez el inconsciente te volvió a hacer una mala jugada. ¿Por qué? Porque tienes que aprender en eso. ¿Qué es lo que tú tienes adentro? Como te decía, no somos culturas que mediten y que después de que termines una relación te quedas tan enojado, culpas al otro o siempre estás culpando al otro, porque además ni siquiera se dejan. O sea, están ahí constantemente. Por eso en Occidente existen tantas páginas esas en donde suben videos y fotos y cosas para quemar al ex, ¿no? Del resentimiento que guardan el rencor. El Face se convirtió en un consultorio. El Face, o sea, que cuando están enojados, te espotrican ahí y ya no van a terapia. Y hablas lo peor de con quien compartiste. Y los demás te empiezan a dar consejos como si realmente supieran. Y entonces yo a veces les digo, oye, ¿y ahora a quién le vas a hacer caso? De tantas opiniones que les dan, ¿no? Y cuando sucede algo así, en lugar de espotricar y porque luego se arrepienten, bueno, yo la vi, yo vi el de la esposa de un político que estaba muy enojada, que ahorita anda en campaña a él, y ella sacó en el momento que estaba muy molesta. Y entonces después, pues, se lo borraron, ¿no? Porque sí, pues, este descubrió, abrió todo ese panorama de que estaba muy resentida, ¿no? Habló, acabo de decir algo muy importante, ¿no? Dentro de todo esto, el inconsciente nos hace pasar una mala jugada. Cuando nosotros somos conscientes de todo eso, cuando tenemos relaciones afectivas acompañadas de inteligencia, podemos darnos cuenta precisamente de ese tipo de cosas. Yo, por ejemplo, siempre he creído, de alguna manera, que más allá de la aceptación y todo, o sea, tú puedes decir, a ver, bueno, el amor es una cosa, la forma de ser de la persona es otra. Si no me gusta su forma de ser, pues, por más que la quiera, ¿qué hago ahí? Bueno, es que fíjate que pasa esto. Si resisten después, primero, el enamoramiento, no ves nada de eso, nada de lo que estoy hablando, ¿no? Y de hecho, mucha gente ni cuenta se da porque eso se hace. Por eso es en que es ciego. ¿Verdad? Claro, ¿sí? Entonces, pasa un tiempo que ahora cada vez es más corto ese tiempo, ¿no? O sea, es como, ¿qué te diré? Como un castillo de esos que prenden en los templos, ¿verdad? Que ya muchos ya no lo hacen. Bueno, hace cuenta, ¿no? O sea, se llena de luces, aquello se siente, todos los químicos en nuestro cuerpo porque además se libera dopamina. Entonces, la dopamina nos tiene, pues, fuera de la realidad, ¿no? Dice, está dopado, ¿no? Así sucede en el enamoramiento. Entonces, esta etapa puede durar, no sé, tres años, dos meses, lo que sea. Hay quien realmente se enamora cada rato, ¿sí? ¿Por qué te digo? Porque no se conoce a sí mismo, luego encuentra a la otra persona y pronto se le va a terminar aquello. Entonces, bueno, pero las que ya están casados y que todavía traen ideas religiosas y eso de... Entonces, pasa esta etapa de desilusión donde ya empiezan a ver los defectos del otro, que es la convivencia diaria. O sea, la convivencia diaria acaba con cualquier enamoramiento porque no es tan fácil, sobre todo cuando ya llegan los hijos y luego con esas expectativas que tenemos tan consumistas. Entonces, bueno, los dos se empiezan a poner muy estresados y entonces aquello empieza a disminuir. Entonces, empiezan a desilusionarse, viene esa etapa de duelo, de desilusión, que puede... Si esas parejas dicen, es que yo prometí que no me iba a divorciar, o sea, si traen sus creencias, sobre todo religiosas, ¿no? Y entonces esperan y si resisten, empiezan a ver un poco, bueno, pero tiene tal cosa buena, ¿no? Ay, es que es muy trabajador, es que ella es muy buena de casa. ¿Te tratan de convencer a sí mismo? Entonces, sí, aunque no es tan engañoso, sino simplemente sí, empiezan a ver sus cualidades y empiezan a disminuir sus defectos. Si pasan este duelo, entonces va a haber un crecimiento y entonces pasan al verdadero amor. El verdadero amor es aquel que aguanta los defectos del otro. En el enamoramiento no se ven los defectos del otro. Pero ya después, sí, con la convivencia, entonces sí, viene una etapa ya después donde de verdad ya hay un verdadero amor. El amor sí resiste el que estás ahí en las buenas realmente y en las malas, ¿no? Pero ahora, con este, inmersos en este consumismo y de cultura de desecho, no se pasa, no se resiste esto y entonces se desilusionan. O sucede otro fenómeno que es un divorcio en casa. ¿Cómo es un divorcio en casa? Están como divorciados, sin firmar nada, sin hablar nada, pero cada quien hace su vida. Y de hecho, hay muchas parejas que no se hablan. O ya cambió de recámara, si es que tienen otra, o que ya se fue a dormir al sofá, o que su vida ya es con los amigos, o hay otra relación fuera, o empieza a tener alguna, se empieza a ser adicto a algo, ¿no? En esta etapa de desilusión es un duelo, entonces empiezan a atraparse en ludopatía, en alcohol, en gastos, estas personas que gastan y gastan y gastan, ¿no? Sí. Entonces, ese es más o menos el proceso y ya pues pasando muchos años, viene otra etapa, así como ya veo parejas, donde los hijos ya están grandes, donde la relación ya está muy aburrida, porque ya no la, simplemente aburrida, porque relaciones sexuales ya no son más que de vez en cuando, o sea, ya dejaron que aquello se volviera aburrido, que por supuesto que si vuelven a abonar, por ejemplo, este día para eso sirve, ¿no? Muchas parejas que tienen una relación aburrida, se van por ahí, salen los dos, dejan a los hijos, ojalá lo hagan, y entonces se van a cenar, aunque sea, ¿no? Hay cosas que no les van a costar mucho, o sea, no piensen en gastar tanto los que no tienen, ¿no? Sean creativos, entonces si se van por ahí, puede, eso abona a que su relación otra vez vuelva a florecer, si es que está aburrida, ¿por qué? Porque una pareja que tiene hijos, sobre todo adolescentes o en primaria, pues se va a dedicar nada más a eso, entonces la relación de pareja se va dejando de lado y nada más se dedican a ser mamá y papá. Hay que sorprender a la pareja, ¿no? O sea, hay que dejar salir la creatividad, por ejemplo, las relaciones sexuales, pues luego, este, resultan aburridas, porque lo mismo, lo mismo, no, el chiste es cambiar de lugar, de posiciones, de, o sea, meterle más emoción, más erotismo, más erotismo, no, no dejen que la relación se vuelva aburrida, porque yo les digo, mira, ay, ¿a poco comer huevos fritos todos los días de la misma manera? No te vuelve aburrido y sabes que yo conocí, dije, caray, ¿puede una persona hacer eso? Sí, yo conocí una persona que su esposo, de mi amiga, comía un tiempo que fue estudiante y que no tenía dinero, este huevo en la mañana, media y en la noche, todos los días. Dice, no, 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 o sea, dice, yo no podría hacer eso, hay maneras de combinarle incluso el huevito, ¿no? Hay miles de maneras, quizás no miles, pero muchas maneras de variarle, entonces hay que variarle a lo mismo. Ahora, ¿tú sabes cuál es el mejor, la pastillita azul, el mejor viagra? Voy a tomar el nombre porque pues todo el mundo sabemos que hay muchas pastillas, pero ese es el más famoso. yo creo que la mente, Pero bien alimentada y... Otra relación, o sea, una nueva relación, otra vez despierta el enamoramiento y ese sería el mejor viagra. Entonces, pueden creer, bueno, la señora, tenemos miles de maneras las mujeres de cambiar, ¿no? nuestro aspecto, nos podemos pintar el pelo, cambiar el corte de pelo, si están pasaditas, si están pasaditas de peso, ponerse a dieta y ella misma levantar su autoestima y entonces él pensar que pues tiene otra nueva relación, ¿no? Sí, entonces hay maneras de pues, de abonarle, de ser creativos. Luego, otra cosa que pasa, cuando ya están como muy seguros uno del otro, regularmente, me acuerdo que mi hijo lo decía, ¿no? No, me he fijado que todos mis amigos en cuanto se casan, ya se sienten muy seguros o tienen un hijo o dos, echan la panzota, así decía mi hijo y luego le pasó a él también. Se empiezan a engordar. Sí, es que se dejan, ¿por qué? Porque ya suidad, ya te sientes seguro y luego es una manera también de protegerse de los galanteos del trabajo, de la calle, ¿no? Entonces como que es una armadurita que te pusiste. No, y hay parejas enfermas que hasta no dejan que su pareja vaya al gimnasio, se cuide, se perfume, o que vaya a jugar, que vaya, es que los sábados iba a jugar con sus amigos fútbol, ah no, ya no vas. Entonces, todo eso abona a que si van restringiendo a que aquella relación se vuelva a una relación mamá-hijo o papá-hija, ¿sí? Y entonces eso ya pierde todo aquel erotismo, ¿no? Y regularmente las mujeres en nuestro país somos o tendemos a ser muy maternales, ¿no? Entonces nos queríamos otro hijo, ¿verdad? Y lo digo por mí misma, ¿no? Este, que son, desde niñas, este, nuestros juegos eran a la muñequita, a la casita, a las comiditas, ¿no? Todo eso jugué yo. Y entonces, ¿eso qué hace? Pues enseñarte o dirigirte a que vas a ser una mamita, a que vas a cuidar a tus hijitos. Las escobitas y los trapeadores para que... Las niñas, las niñas se fueron al extremo, ya no juegan a nada de eso y no es que mejorara la relación de la mujer, no, hicimos un intercambio. El hombre se hizo más pasivo, como, más femenino y la mujer se hizo más masculina y dejó todas aquellas labores que ya no sabe, este, cocinar, cocinar, y a veces los hombres son los que están a cargo de la cocina. Sí. Es increíble, ¿no? Entonces, la mujer ya no sabe agarrar una aguja porque, pues, ya nadie le enseñó ni le interesa y ahora, pues, hay tantos lugares para eso, ¿no? Entonces, la comida la hacen donde sea, entonces, ya no hay ese romance porque será, fíjate que la comida, hacer los alimentos para alguien que le gusta, bueno, es un acto heroico, ¿no? Bailar, este, es un acto heroico hermoso porque despierta el erotismo, ¿no? Entonces, yo que me gusta hacer de comer, hay amigas que las invito y me dicen, te esperas a que yo llegue porque están apuntando lo que hago y yo hago comida, le digo, yo hago comidas con dos recetas, oye, ¿cómo son dos recetas? Una es al curry y otra es el tiradito, le digo, ¿y eso? O sea, todo lo hago a la curry curry, entonces, lo que se me ocurre y mis amigas les encanta, ¿no? Porque desde niña me gusta cocinar y la otra es al tiradito, ¿no? Lo que hay en el refrigerador le voy tirando y sale aquello muy rico, ¿por qué? Porque lo estoy haciendo porque me gusta, entonces, la mayoría lo hace por obligación, entonces, ahí ya, ¿no? Entonces, bueno, hablando de esos opuestos, a uno, cuando los dos les gusta hacer cosas de lo mismo, a veces, en lugar de complementarse, empiezan a chocar y empiezan a sentir competencia uno al otro. Luego, esto sucede a veces con la mamá, ¿eh? La mamá y la hija empiezan a competir porque resulta que la hija salió mejor cocinera que la mamá y la mamá, bueno, ya está, así como, no lo dicen, ni cuentas se dan, pero siempre hay pique, ¿no? Como celo profesional, digamos. Sí, claro, ¿no? Entonces, hay una cierta envidia y que se da mucho en nuestro país una relación de conflicto entre madre e hija y luego también hay relación de conflicto entre padre e hijo, ¿no? Entonces, todo aquello que no se resolvió en nuestra familia de origen, pues lo vamos a llevar a la relación de pareja, ¿no? A la elección. Y no estoy hablando de que firme su papel, porque hoy en día se conocen sin realmente pasan luego, luego, fíjate la diferencia en mis tiempos, ¿no? Este, en mis tiempos tenías que llegar virgen porque si no, nosotras solas nos descalificábamos, ¿eh? No los hombres, nosotras solas, nos enseñaban que si no eras virgen, no, no, nada, se te bajaba totalmente la autoestima, ¿no? Y a veces esa, esa, ya no éramos virgen por alguna violación de niña y tú seguías cargando con esa descalificación de tú misma, o sea, yo trato a mucha gente adulta con ese problema, todavía. Pero ahora con el perreo ya las cosas cambiaron, Entonces, a ver, hoy en día, ¿qué pasa, ¿no? Se encuentran por ahí inmediatamente esa noche ya tienen relaciones carnales porque todavía ni siquiera así como muy buenas, ¿no? Ahí a lo que sea antes de conocerse, antes de saber cómo se llaman, ¿sí? Y luego se van a vivir juntos. Yo tengo una conocida paciente que lleva, no sé cuántos, yo le llevo así como en la lista, ¿no? inmediatamente se los lleva y es una mujer muy masculina en el sentido de muy trabajadora, ese rol así como que antes estaba muy bien definido, ¿no? Que son las características masculinas y que eran las femeninas, ¿no? O sea, como que las características de ese rol anterior eran el hombre tiene que ser el proveedor, muy trabajador, con autoridad y bla, bla, ella es como muy así, ¿no? Pone negocio, le va muy bien y luego, luego encuentra hombres así y se los lleva a vivir con ella y al rato la decepción de su vida, ¿no? Y luego me llora, se queja y le digo, bueno, es que demasiado pronto te los llevas y entonces ya vive ese duelo muy rápido, ¿no? La decepción porque a veces hasta le han robado y cosas así, sale lo peor de la persona, entonces hay que ser cautelosos, como les decía, no es que tengan que firmar un papel porque hoy en día, bueno, hay un acuerdo y luego, pero espérense tantito, luego otra cosa, ¿dónde esperarse tantito? Cuando ya dejaron una relación, ya sea de novios o hubo un divorcio, espérense tantito, la eligen cuando están en el momento del conflicto. Más vulnerable, ¿no? Cuando están en el momento del conflicto porque, ay, bueno, porque necesitaba papacho y se queja de que mi esposa me hace, entonces ahí eligen y va a ser más de lo mismo, eso va a ser el problema, entonces, si ustedes no se dan un chance de venarse al interior y entonces decir, espérame, ¿cómo soy yo? Para ver qué es lo que traigo, pues no será por eso que yo tengo muchos años divorciada, ya voy a cumplir 18 años y entonces me conozco, sé cómo soy y entonces dices, este, ya no está tan fácil, además por mi profesión, pues no está tan fácil que yo lo hago, lo hago ya y me preguntan, ¿y por qué no tienes una relación, no? Pues porque estoy en relación conmigo misma, ¿no? O sea, pues sí, ando buscando complemento afuera, ¿no? Sí, doctora, ¿qué es lo que pasa con las relaciones homosexuales? Ahí se habla mucho de que uno toma el papel de mujer y otro toma el papel de hombre. Vuelven al complemento ese y al opuesto que estamos hablando, ¿no? Sí, yo tengo parejas homosexuales en terapia e inmediatamente ves cómo el opuesto, el rol, ¿sí? Uno toma el rol, te digo, entre ese rol anterior que traíamos, ¿no? Muy definido, nosotros teníamos roles muy definidos, ¿eh? Este era el rol femenino y el rol masculino, claro que las mujeres pues fuimos escalando y podemos hacer los dos roles y muchos hombres no pueden hacer los dos roles, ¿no? Sobre todo los que no son tan jóvenes, ¿no? Este, les cuesta mucho trabajo entrarle a las labores de la casa, este, atenderse ellos mismos su ropa, su comida, y eso, les cuesta mucho trabajo, ¿no? Sí. Pero los, hoy no, o sea, hay muchos jóvenes que sí pueden hacer los dos roles y que viven, viven, este, solos. Entonces, esos roles tan definidos se van en las parejas homosexuales, igual van definiendo o, este, unos muy bien, muy bien adaptados, tengo parejas que tienen muchos años juntos, tuve una que tuvo 25 años, tenía 25 años juntos, no es, no es muy común que se den las parejas homosexuales, realmente hay mucha deserción, luego, luego se desilusionan y entonces cambian constantemente, pero los demás, este, que, que están bien o que ya tienen mucho tiempo, están muy definidos sus roles, ¿no? Uno hace ese rol de proveedor y otro hace el rol de las otras labores, ¿no? Desde llevar a planchar si es que no planchan ellos, de hacer la comida, de encargarse de todas las compras, ¿no? Y entonces ahí es cuando ya la pareja está en muy buen, este, estado, digamos, mental y emocional y que puede haber crecimiento, cuando no, hay otras parejas que están de pleito constante, una neurosis tremenda y hay puro desgaste, es tremendo estar así, este, en esa relación y que no se dan cuenta que están atrapados en una relación neurótica, ¿no? Este, ese, ese opuesto que eligieron, sí, es opuesto, pero está demasiado opuesto y entonces hay demasiado conflicto y eso es muy, muy desgastante. Tienen que, los que quieran ir a terapia y darse cuenta que está sucediendo porque no va a haber crecimiento ni en su trabajo ni en nada si continúan así. Pues es muy importante todo lo que acaba de mencionar y pues para que lo tomen en cuenta sobre todo en esta fecha y doctora, se nos acaba el tiempo pero le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado la, puede usted leer en Milenio, también es colaboradora a día de hace muchos años la doctora Rosa Chávez, psicóloga experta en temas de pareja. Sí, soy doctora porque soy, tengo doctorado en homeopatía. ¿Puedo darles mi página? Sí, claro. Sí, mi página es www.rosachavez.com.mx estoy en todas las redes sociales y mi teléfono es 3632-3166 tengo yo este consultorio. Perfecto. Gracias por invitarme. Para que la busque y ahí estuvieron las recomendaciones para mantener una buena y sana relación y por mucho tiempo que es lo que esperamos. Una buena elección, ¿verdad? Sobre todo. La buena elección, desde ahí empieza todo. Ahora que no es tan fácil y ya la tienes ahí, pues entonces si se puede modificarla y si no, bueno, pues entonces a cambiarla, ¿no? pero este primero modificarnos y conocernos nosotros.